¡Gracias! 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 ¡Uno más! ¡Gracias! 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 ¡Echo! ¡En marcha! ¡Gracias! 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 Casi no lo cuento Cuidado 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 Vale, todo en orden Cuidado Ven cajando leches a ayudarme Menos mal que me cubría Cazador Cúbreme Cuidado Bien, tengo que vendarme esto Solo quedan unos pocos, acabemos con ellos Joder, no puedo seguir así Cuidado, ayúdame Joder, me han dado Espera, que te cambio las pilas Gracias por cuidarme quien Irene Chau 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 Si Não Chau ¡Joder, me han dado! Un segundo, que te doy cuerda. Gracias. Cúbreme, voy a curarme. Joder, no puedo seguir así. ¡Hecho, en marcha! ¡Boom! ¡Joder, gracias! ¡Gol! 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 ¡Espera! ¡Hecho! ¡En marcha! ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡Joder! ¡No puedo seguir así! ¡Puta madre! ¡Este sitio es nuestro! ¡Esto es nuestro!